Bienvenidos al Micronoticiero. En cinco minutos conocerán los hechos que se convirtieron en noticia en las últimas horas. Dirige Rubén Darío Cardona. Muy bien, comenzamos. La gobernadora del Valle del Cauca indicó que le solicitó también a las entidades bancarias aplazamiento de las cuotas de los créditos, toda vez que no hemos podido reactivar todo el comercio y hay personas que no tienen todavía producción financiera. La primera vez solicitamos que nos le dieran un periodo de gracia a todas esas personas que debían su crédito de la moto, de la casita, de la tarjeta de crédito. Pues resulta que lo pedimos por tres meses creyendo que esta situación en tres meses iba a mejorar, pero hoy vemos que esto se ha extendido, que ya hablan de que se extendió al primero de agosto y sabemos que en agosto muy seguramente esto no va a mejorar y que va a requerir unos meses más, entonces queremos pedirle y le solicité al ministro que nos ayude con la banca para que vuelvan a ampliar ese plazo y le den un periodo de gracia a todas esas personas que realmente no han podido ponerse al día. Vamos a contarles que estamos en una presentación de SAT, el grupo jurídico SAT, Servicio Asesoría y Trámite, que está prestando el servicio cuando usted tenga un accidente de tránsito, pues búsquelo a ellos, ellos lo orientan y le dicen cómo puede manejar esta situación, cada que hay un accidente de tránsito siempre hay inconvenientes que se presentan, así que los invito a que se comuniquen con SAT, aquí están todos los informes precisamente en pantalla para que ustedes puedan comunicarse con ellos. Grupo Jurídico SAT, que también hace parte del micro noticiero, recuerde, cada que tenga un accidente, usted o un amigo suyo, pues hable con ellos, recuerde, están ubicados en la carrera quinta número 12A45, teléfono 317-475-3482 y 322-687-7011. Mucha atención que los representantes de diferentes iglesias en Cartago se reunieron para empezar a tocar temas de la reapertura de los templos. Vamos a iniciar un piloto, hoy vamos a enviar la solicitud del Ministerio del Interior, el doctor Víctor Álvarez, para que nos aperturen. Cartago es un municipio de baja impacto con el COVID, tenemos la esperanza de que aquí al miércoles o jueves el protocolo puede, el piloto puede dar inicio. Lo estaremos iniciando con dos iglesias católicas y dos iglesias cristianas, la iglesia católica de San Nicolás y de San Gabriel, la iglesia cristiana Rema y la iglesia pentecostal de Tres Esquinas. La droguería hospitalaria envía un mensaje bien especial también por esta época, con disciplina y autocuidado somos responsables de la vida, usa el tapabocas, conserva el distanciamiento social, es por todos. Un mensaje de la droguería hospitalaria con el mejor servicio a su servicio. Droguería hospitalaria con el central, con su central de domicilio, además sin costo alguno. PBX 213 1177 y WhatsApp 315 463 7230. Droguería hospitalaria. En los municipios no certificados, es decir, en los que tiene presencia la gobernación en temas de educación, se van a entregar unas tarjetas de internet para que los estudiantes de 9, 10 y 11 puedan acceder tecnológicamente. Nosotros estamos ahorita ya finalizando el proceso para tener un contrato interadministrativo para la adquisición de 35 mil tarjetas con internet, que van a ser de 16 gigas y que van a ayudar a nuestros estudiantes en las clases diarias. Lo que pretendemos es ir quitando esa brecha en herramientas digitales y conectividad para lograr un mayor porcentaje en educación virtual. Esto va a ser inicialmente para los estudiantes de 9, 10 y 11, que son los estudiantes donde se están evaluando precisamente las pruebas a ver y luego continuaremos con los grados anteriores. La Casa de Justicia de Cartago graduó a varias personas que se prepararon en temas de facturación en salud. El día de hoy se hace la entrega de las certificaciones a estas personas. Tenemos 5 personas que recibieron su certificación del municipio de Toro y 19 personas más de la ciudad de Cartago, logrando entregarlo de manera coordinada con todos los protocolos de bioseguridad, divididos en tres grupos. Y continuaremos con siete talleres más que continuaron también de manera virtual. La Policía de Cartago sigue adelantando revisión de antecedentes y temas que tienen que ver con prevención en estas medidas que se aplican para el COVID. Se han realizado diferentes planes, como es el registro y control de solicitud de antecedentes a personas y vehículos en los diferentes barrios del municipio de Cartago. También se realizó la intervención en las canchas, realizando la suspensión de la actividad con los respectivos comparendos. Quiero decirles a la comunidad que por favor cumplan con el aislamiento preventivo, utilizando los elementos de bioseguridad, como es el tapabocas, los guantes y lavándose constantemente las manos. Quiero decirles a la comunidad que se están realizando plan balizas en diferentes sitios estratégicos, como son los centros comerciales, el sector comercio, con el fin de garantizar la convivencia y seguridad ciudadana, aumentar la visibilización del servicio y percepción de seguridad. Quiero que la comunidad se sienta segura, que la Policía Nacional está haciendo lo correspondiente. ¿Cómo está Cartago con el tema del coronavirus? Pues según el informe entregado también por la Secretaría de Salud del municipio y la del Valle, hay 37 casos positivos. De esos 37, 21 se han recuperado. ¿Cuántos están pendientes por recuperar? 16, lo que significa que en Cartago hay 16 casos de coronavirus activos. También nos informaron que hay 691 pruebas que se han reportado durante todo el tiempo de pandemia en nuestro país, 691. 476 salieron negativas, pero también estamos pendientes de 178 resultados del COVID. Hay 178 pruebas que todavía no han dicho si son negativas o positivas y de eso estamos pendientes. Ese es como el balance, el resumen de cómo está el COVID en Cartago. Para ampliar estas noticias, visite nuestro portal de noticias www.elnortehoy.com. ¡Feliz noche!